¿Qué tal mis queridos amigos? Juan Rivera con ustedes de nuevo aquí en los tutoriales ya después de una larga ausencia pero pues bueno a veces el tiempo no alcanza la verdad nos metimos a la escuela y pues eso desprogramó mis actividades aquí con el tutorial pero aquí estamos de nuevo y este no, mi intención no es abandonarlos me da muchísimo gusto la verdad que leer esos mensajes muchos de ellos pues son los que me alientan para seguir adelante y me honra la verdad hacer este tipo de trabajo tan noble digamos que sirva a muchas de ustedes pues que van empezando que tocan un poco que pues no importa la verdad pero que les pueda servir este trabajo como me lo hacen saber muchos de ustedes en fin agradezco infinitamente a todos los suscriptores, tengo bastantes amigos últimamente pues me he conectado con bastante de la comunidad huapanguera del mundo mundial así que agradezco a todos ustedes que me sigan y aquí estamos después de un largo viaje vacacional algunas cosas han pasado, tristemente nuestro solo vino, ustedes recuerdan el gatito bastante grande que teníamos aquí pasó a mejor vida, la verdad que si nos dolió mucho perder ese gatito porque ya nos habíamos encariñado ustedes lo han visto por aquí en algunos de nuestros tutoriales pero en fin, este... al ratito les presento a nuestro nuevo tranquilino que es un gatito muy parecido curiosamente no lo buscamos pero llegó a nuestras vidas y aquí va a estar en un ratito más bueno, este... si necesitan algún material, cosa que les pueda yo compartir no me dejen descripciones en los videos porque ahí no puedo mandarles nada pero si, mándenme un correo electrónico, aquí les dejo mi correo electrónico, por favor tengo un folder que se llama Balconcito Huasteco lleno de información tengo un subfolder de loops, de secuencias de tonos, de los... de muchos huapangos por ahí que sirve bastante para estudiar tengo una lista de huapangos, información por ahí, etc. eso se los puedo compartir a través de email curiosamente, en esa ocasión, pues... grabé la sochipitzagua sin... sin esperar que funcionara tan bien y es uno... es el video con más visitas actualmente pues entonces vámonos rapidito con la sochipitzagua como les decía, esta pieza fue la primera que me aprendí y la verdad, este... en esa ocasión, yo tenía como 12 años pues no le agarraba mucho el gusto porque era muy lentita y... pues en fin, este... ya a través de los años me di cuenta pues que tocar lento pues tiene su chiste, como lo dije en el video anterior y más cuando se hace con... con cariño, ¿no? la vamos a dividir en varias partes, son como unas 4 o 5 aquí va el primer dibujo en tiempo real ok, ahí salió... primer dibujo, vamos a hacerlo lento del de... re, re... re, re, si, si, sol, 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 si, re, re, la, la, fa, re, fa, re, re otra vez re, re, si, si, sol, 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 si, re, re, la, la, fa, sostenido re, 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 la, fa, sol, sol, si, re, 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 la, fa, re, 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 re... va de nuevo ahora este lenta sin decirle nada porque luego me equivoco Bueno, bye. La hice un poquito diferente la repetición. Pues ahí espero que se entienda para que escojan ustedes la manera que les guste más. Bueno, esto sería el primer dibujo. Vámonos con el segundo en tiempo real. Sería más o menos así. Ese sería el segundo dibujo. Ahora vamos a la parte lenta. Ré, re, sí, sí, sol, 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 si, re, sol, mi, la, pa, re, re, pa, la, pa, la, sol, mi, do, 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 do. Mi, sol, mi, do, re, re, la, pa, re. Va de nuevo. Do natural. Sostenido, fa. Ok. Va, digamos, el tercer dibujo. Bueno, esto es lo que yo hago. O variación, como gusten llamarle. Va. O variación, como gusten llamarle. Bueno, ese sería el tercero. Bueno, ahora vámonos lento. Desde empieza en tercera posición. Re, 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 re. Entonces, cuarto, dedo y primer dedo hacen la nota de re. Empezamos con la de arriba. Aquí estoy haciendo dobles. Aquí estoy haciendo dobles. Vamos de ahí. Es mi con do. Ok. Vamos a repetir esa parte Porque yo sé que voy muy rápido A lo mejor no se alcanzó a entender Pero desde aquí La Sería la La, do, si, lo Sol, mi, do, do, do Pero pues acá En tercera posición Otra vez La, do, si, lo Sol, mi Do, do, do Esta nota la hacemos Con el cuarto dedo Tercera cuerda Y otra vez Cuidado con la afinación Ya ven lo que me pasó No hice bien el do Entonces desde acá Desde el do Mi, do, la, si, lo Digo do, si, lo Pa, re, re Espero que se haya entendido Vámonos con El cuarto dibujo Vamos a decirle así Es una variación más En realidad Ahí va Tiempo real Bueno, yo aquí juego Mucho con dobles Con notas dobles Donde se puedan meter Pues ahí las meto yo En fin Es cuestión de ustedes De gustos Pero aquí va Lento Casi todas comienzan igual Pero esta Ligeramente diferente Va La intención es Mantener la misma El fluido del arco No sé cómo decirlo Pero más o menos Si ustedes se fijan Hago esto Más o menos Llevar ese arqueo Vamos a decirle así Vamos allá Otra vez desde aquí Otra observación Es que las notas acentuadas van hacia abajo Esa es una observación Chequen otra vez En fin Espero que se haya entendido Si tengo tiempo Por ahí dejo Las notas Así que vamos con el Cuál vamos El quinto dibujo Y último Ok Es muy parecido Al primero y segundo Bueno Lo van a checar Vamos a ver ¡Gracias! Este no tiene mucha dificultad, pero bueno, tal vez nada más la parte de entrada. Pero en fin, es un Do, Mi y notas ligadas desde el Re, Do, Si, La, Si, Si, Sol, Sol, Sol. Va de nuevo, Do, Mi, hacia arriba el arco, Re, Do, Si, La, Si, Si, Sol, 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 Sol. Si, Re, Sol, Mi, La, Fa, Re, Re, Fa, La, Fa, La, Sol, Mi, Do, Do, Mi, Sol, Mi, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Mi, Sol, Mi, Do. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Eso me demuestra tu interés sobre este sencillo trabajo que realizo y comparto contigo con mucho gusto. La Huasteca es una hermosa región, lo sé, y su música también lo es. Aunque yo nací en Michoacán, puedo decir también con mucho respeto que me siento huasteco de corazón. Recuerda que lo más importante no es competir, hay muchos que saben más o menos que tú, sino compartir lo que sabemos. No olvides darle un like o me gusta a este video antes de que termine, eso me ayuda bastante. Y suscribirte a mi canal también, si aún no lo has hecho. Si deseas apoyarme con alguna donación, puedes también hacerlo a través de mi cuenta de Paypal, que está en la descripción. De antemano te lo agradezco muchísimo. Quisiera presentarles a ustedes a Tranquilino, pero déjenme buscarlo, a ver si lo encuentro por ahí. Aquí les presento a ustedes a Tranquilino. ¿Cómo lo ven? Curiosamente está como aquel gatito. No lo buscamos y así también vino. Bueno, mira, muy tranquilo. No quiere saludar, ya está grandecito, estaba muy chiquitito. En fin, para que lo conozcan. Le quedó bien Tranquilino. Pero no crean, es un diablillo también. Bueno, mis queridos amigos, nos despedimos por esta ocasión. Muchísimas gracias por darle sus likes a mis videos. Espero que les haya servido. Si todavía no lo han hecho, pues suscríbanse a mi canal. Eso me ayuda. ¿Qué más? Información, mándenmela aquí a mi correo. Y nos vemos hasta la próxima.